Aquí el miedo no es fantasía, aquí el terror es leyenda que revive. Está empujada y su corazón se está pudriendo. ¿Ella quién es? Está súper muerta. A las 2.30. Ay, muertito. Del 26 al 31 de octubre, 13 películas, 13 razones para gritar, en serio. Tengo miedo. Noches de verdadero terror. ¿Crees en fantasmas? Solo por cine latino. Ay, güey. Fue el viento.